Es mi trabajo saberlo. Y también me encanta el pastel. Yo digo quiero y tú pastel. Yo quiero pastel. Yo quiero pastel. Yo digo rico y tú pastel. Rico. Pastel. Rico. Pastel. Manzana. Mora. Fresa. Pera. Nos da igual de lo que sea. ¿Un pastel? Sí, un pastel. ¡Nos encanta el pastel! Sí, tío. Calentito. Quiero un trozo. Sí, le va a encantar mi regalo. ¿Te gusta la comida? Bien, pues te va a gustar aún más, chico carne. Esta comida sabe mucho mejor en mi boca humana. Es lo que yo digo, chico carne. Esto es muy bueno. Si crees que eso es bueno, espera a probar esto. Una vez, cada 300 años, los grupos principales de comida se alinean en el cosmos. El taco, la hamburguesa, el perrito caliente y la pizza. Y aparecen en una única forma. ¡El burdigazo supremo! ¡Vamos! ¡Mi barriga humana! Igual nos hemos pasado un poco. ¿Qué ha sido eso? Ha sido el burdigazo. Bestia, ¿podrías venir un momento? ¿Por qué? ¿Necesitas ayuda? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo con los pies ahí dentro? Hacía mucho que no usaba uno de estos, ¿vale? Hacía mucho que no usaba uno de estos, ¿vale? ¡Que va! ¡Gracias! ¡Es hora de atacar el pastel! Realmente os gusta el pastel. ¿Y a quién no? ¿Qué tienes ahí? ¡Oh, sí! ¡Arándanos! ¡Qué asco! Tranquila, me he lavado las manos. Yo he perdido el apetito. Mamá Ita hace los mejores pasteles de todo Jam City. ¿Cuál debe ser su secreto? He oído que mete a gente en sus pasteles. Creo que alguien ha leído muchos cuentos. No, sospecho que el ingrediente secreto es el amor. Tenemos que hablar de algo muy importante. ¡El cumpleaños de este chico! Bien, ¿con qué vamos a trabajar? ¿A eso lo llamáis barriga? Es vergonzoso. ¿Qué tienes que decir en tu favor? Bueno, yo... ¡Tú no! ¡Tu barriga! ¡Quiero aprender a comer de la forma correcta! ¿Qué dices tú, tableta? Estoy preparada, señor. ¿Socarás todo tu zumo, mandarina? ¡La barriga aún no puede hablar! Tenemos un montón de trabajo que hacer. Bueno, lo primero es lo primero. Quitaos vuestros huesos de sonrisa, por favor. Ponedlos en el cubo. ¿En serio? ¿Queréis aprender a comer o no? ¿Las almacenarás de forma higiénica? Sí, las he puesto en el cubo. ¡Vamos a comer! Academia de comer Estas barrigas tienen mejor pinta. Aquí tenéis vuestros huesos de sonrisa. Pues los habéis ganado. Ah, no son estas. Esta es la tuya. Y esta es la tuya. Robin, ¿has considerado comer menos el pescado? Lo apunto. Tenemos que llamar a un médico, Robin. Parece que le duela a él algo. Creía que os haría más ilusión. No tenemos ni idea de lo que has dicho. Oh, os he pedido una pizza. Una pizza. Eso es. Pizza. Pizza. Pizza, 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 pizza. Eso me gusta más. Bien, los ingredientes. ¡Qué guayana, yo qué guayana! ¡Verduras! ¡Grefnax con menta! Olivas negras, sí. ¡Piperoni! ¡Silencio! Lo que quería decir es que no tengo dinero para más ingredientes, así que será solo de queso. ¡Piperoni! ¡Eh, eh, eh, eh! Bien. Antes de empezar, quiero que todos me aseguréis que disfrutaréis de esta pizza responsablemente. No entiendo de qué nos estás hablando, tío. No sé por qué, pero cada vez que comemos pizza acabamos peleando y correteando por ahí y haciendo el tonto. ¡Eso se lo parece más nasatras! Bueno, un poco. La pizza os hace hacer estupideces y cosas absurdas. No quiero nada de eso. ¿Entendido? Estás el exagerando, Robin. Es solo la pizza. ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Lo estáis haciendo! ¡Estáis correteando y haciendo el tonto! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Mirad en qué os habéis convertido, Titans! Correteando y haciendo el tonto. ¡Tenéis que parar todo esto! Porque yo aún no me he comido mi parte. ¡Ah! ¡Ah! Pisa, 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 pisa. ¡Soy un mago! ¡Soy un mago! ¡Soy un mago! ¡Qué montón de comida deliciosa, hermana! Sí, este mundo será muy fácil de conquistar. ¡Tío, esto está fuera de control! Si hubiéramos saboreado la comida, no estaríamos en esta situación. ¡Enseñémosles a esas barrigas cómo se come! ¡Estafire! ¡Raven! ¡Ya sabéis qué hacer! ¡Buen intento! ¿Pero cómo saborearán estos apetecibles bocados sin sus huesos de sonrisa? ¡No! ¡Nos han quitado nuestros huesos de sonrisa! ¿Cómo vamos a saborear la comida ahora? ¡Coged estas! ¡Oh, tío! ¿No sabes comer nada más que pescado? ¡Dale, chico bestia, tus huesos de sonrisa! ¡Oh, ni hablar! ¡Hazlo tú, Star! ¡Está bien! ¡Esto está muy bueno! ¿Qué están haciendo? ¡Están disfrutando la comida! ¡No! ¡Ah, no! ¡No lo hagas! ¡Oh, qué gusto! Bueno, espero que hayamos aprendido un poco sobre la importancia de saborear la comida. Tienes razón. ¡Gracias, Robin! ¡Aún hay una cosa más! ¡La barriga más corta está al bando! ¿En serio? Coméis como animales. ¡Delicioso! ¿Qué, Raven? Bueno, lo tuyo tiene un pase, pero vosotros sois asquerosos. ¡Lo siento! Los bocadillos que hace Robin son los mejores. Es verdad. He creado un bocadillo diseñado para llevar a tu sentido del gusto de viaje. Un viaje como ese tiene que merecer mucho la pena. ¡Oh, sí! Yo me arrastraría sobre kilómetros de cristales rotos por él. Yo daría la vuelta al mundo en un coche que oliera igual que Cyborg por poder comerme ese bocadillo. No hay montaña lo bastante alta para quitarme ese bocadillo. Eso, sí. Yo haría cosas increíblemente difíciles por ese bocadillo, seguro. ¿Así que os iríais de la torre si os dijera dónde hallar un buen bocadillo? Claro, pero debería ser un bocadillo legendario como el mío. Hay un antiguo bocadillo de poder, oculto a aquellos que lo usarían para hacer el mal. Vale. Primero, te has inventado esa enorme chorrada. Y segundo, aunque fuera verdad, mis bocadillos son los mejores. Y punto. Ah, pero es cierto. Observa. Oh, ¿contáis en cuenta? En una era olvidada, un antiguo rey invocó a su mago del bocadillo. Le ordenó que creara un bocadillo de poder. El mago estuvo trabajando en su torre durante seis días. En el séptimo, trajo el bocadillo ante el rey. Fue algo glorioso. Le concedería la vida eterna para que pudiera reinar para siempre. Y también fue... delicioso. ¿Delicioso? ¿Delicioso? Una noche, el príncipe traicionó al rey y trató de robarle el bocadillo. El rey estaba destrozado. Comprendió que el bocadillo era demasiado poderoso. Tenía que ser destruido. Así que escondieron los ingredientes en los lugares más recónditos del mundo, custodiados por los guardianes del bocadillo. La leyenda dice que puede ser forjado de nuevo si se reúnen los ingredientes. ¡Queremos ese bocadillo! ¡Oh, tío! ¡Me lo comería dos veces! ¡El bocadillo quedará precioso en mi pelo! Es imposible que iguale mi ciencia del bocadillo. ¿A qué esperamos? ¡Titan! ¡Adelante! Al fin. Tenemos que quitarle las llaves de caramelo al duende de Gominola. ¡O no llegaremos al cumpleaños de la princesa suave! ¡Eh, Brave! ¿Dónde está el bocadillo? No sabemos dónde buscar. Hay cuatro ingredientes. El bacon místico está aquí, en el lago de lava. ¡Yo tengo resistencia al calor! ¡A por él! El siguiente es la lechuga del rey, oculta en lo profundo de la tierra. Yo sé cavar. El siguiente es el tomate estelar, que se encuentra en las estrellas. ¡Yo me encargo de recuperar el tomate! Vale, Raven, ahora yo. Supongo que has dejado el ingrediente más peligroso para el líder de los Titans. ¡Oh, sí! El último ingrediente es el pan. Puedes encontrarlo... ...en el supermercado. Toma un vale. Como podéis ver en estos dibujos de ciencias, las verduras hacen que la línea siempre suba. ¿Sí, Cyborg? ¿Qué le pasa a esa zanahoria lila? ¿Esto? Esto es un rábano. ¡Oh, claro! ¿Y esa zanahoria redonda con hojas de color verde? ¡Eso es lechuga! ¿Y esa marrón con bultos? ¿La patata? Ya sabéis que no todas las verduras son zanahorias, ¿no? ¿Y qué es esa zanahoria naranja? ¡Eso es zanahoria! ¡Estoy muy confuso! ¡Eso es mucha información que procesar, chico bestia! ¿Pero las verduras no son comida de conejos insípida? Sí, ¿por qué comer como un conejo? No soy un conejo. ¡Es verdad! Las verduras no le dan a mi boca la deliciosidad de la misma forma que la carne. ¿Crees que las verduras no pueden ser sabrosas, eh? Para Robin, guiso de zanahoria, Starfire, brócoli, Raven, falafel y hummus. ¡Y Cyborg espinacas, tío! ¡Vaya, es bueno! ¡Muy bueno! Creía que sabría a la basura. ¡No sabe a la basura! ¡Verduras! ¡Aguanta roja! ¿Preparados para una victoria a base de verduras? ¡Oh, no! ¡Son los Titans! ¡Adelante! ¡Gracias a las espinacas! ¡Soy más fuerte que nunca! ¡Estas zanahorias me dan supervisión! ¡Tengo tanta la energía que no puedo creerlo! ¡Me siento... ¡Me siento más feliz que nunca! ¡No! 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 ¡Ha sido increíble! ¡Ahora hacedme un favor y miraos debajo de la camiseta! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Eso es la barriga de verdura? ¡Eso es la barriga de verdura! ¡Sí! ¡Queremos otra pizza! Yo sé que nos habéis traído dos, claro que podremos pagarla. ¡Pero no tendremos que hacerlo porque será imposible que la traigáis en menos de 30 minutos! ¡Vale! Ahora solo hay que activar el campo de fuerza de seguridad y el pizzero no podrá ni siquiera acercarse a la torre. ¡La pizza! ¡Pero cómo lo está haciendo! ¡No es natural! ¡Eso significa la guerra! ¡Guerra de pizza! ¡La pizza! ¡Propiedad de Raiden! ¡La pizza! 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 ¿Puedo pagar con un paseo en poli? Buenos días, chico bestia. ¿Quieres un poco de revuelto de verduras? O tal vez unas verduras al vapor. ¿O verduras en un tazón? Sin leche, solo verduras. ¿Qué? Yo... ¡No! ¡Estáis todos verdes! Somos vegetarianos. Los vegetarianos no se ponen verdes. ¿Tú eres verde? Sí, pero... por razones muy distintas. Creo que está bien que seáis más saludables, pero hay que hacerlo todo con moderación. ¿Qué estás haciendo, chico bestia? No puedes comerte eso. Es solo fruta. La fruta es un tipo de carne. No lo sé seguro, pero no creo que eso sea cierto. ¿Es una la verdura? No. ¡Está comiendo carne! ¿Qué deberíamos hacer con él? Lo llevaremos ante el amo. Él decidirá. ¿Eh? ¡Ah! Verduras. 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 Chicos, ¿qué estáis haciendo? Desde que comimos verdura por primera vez, él nos ha estado susurrando. ¿Él? Sí. Él. Si no ensuciamos nuestro cuerpo y comemos solo verduras, él nos concederá un lugar en su nuevo reino de las verduras. Estáis actuando de forma muy extra... ¡Ay! ¡Oh! ¡Soy vegetariano, tío! Chicos, no podéis dejar que me aplaste. Pero no hay sitio para ti en el reino de las verduras. ¡Ay! Escuchad. Yo creo que la carne da asco, pero a otra gente le gusta y eso está bien. Hay que hacer una dieta equilibrada. ¡Comas lo que comas! Su mente está envenenada por la manzana de carne. ¡Ah! ¡Cyborg! Tío, ¿qué hora es? No lo sé. No llevo reloj. ¡Ah! ¿Qué hora es? Las seis. No. ¿Qué hora es? ¡Es la hora de la carne! ¡Es la hora de la carne! ¡Ya no lo aguanto más! Nos queda una última opción, tío. ¿Te refieres a el botón? Sí. ¡Pulsémoslo! Voy a hacerlo. Pulsaré el botón. ¡Toma! ¡Lo hemos hecho! ¡Toma! ¡Lo hemos hecho! ¡Iremos a la cárcel! ¡Deprisa! ¡Busca el pasaporte! ¡Ha sido idea tuya! ¡Ha sido idea tuya, tío! Recuerdo perfectamente que has dicho que querías pizza y yo he dicho no tenemos dinero. ¡Tengo que esconder algo en mi habitación! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡La pizza! ¡Gracias! ¡Hue! ¡Hue! ¡Hue!